Vamos a dividir. Bien, primero hay varios esquemas de división. El esquema con la raya así arriba, en este esquema se lee desde adentro, 24 entre 4. Y para dividir empezamos viendo la primera cifra de adentro, 2, pero es menor que el de afuera, no alcanza, por eso juntamos con el otro número. Ahora es 24, o sea ya no es menor que 4, así que empezamos con 24, así que 4 multiplicado con qué número te acercas a 24, pero sin pasarte, exacto por 6, ¿verdad? Y se pone hacia arriba, 4 por 6, 24, y lo ponemos ahora debajo para restar, 24 menos 24, 0. Como ya quedó 0 y no hay número que baje, entonces ahí termina, así que 24 entre 4 ha resultado 6 y ahí termina.